La meua compañera de viaje, la que ahora es la meua txerrana macho. Sontes, he visto muchos amigos, muchos perfiles al coche, y siempre más cuidar y más donar el mejor desconseño. Dice que ha sido una gran falla de la noche de Valencia, y yo estoy feliz y orgulloso de tú, porque para mí eres un espíritu o mirarme. Y qué dir de la teva familia, Nati, Julián, Lara, Dani, son unas personas fantásticas y muy especiales a la meua vida. Alicia, hoy se toca la noche de ver más, pero los nuestros días y los nuestros no, ya no me interesa siempre. Te voy muchísimo.